Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Throne Breaker de Witcher Tales Continuamos aquí donde lo habíamos dejado, que estamos a puntito de terminar el mapa de Ardyn, que es el segundo mapa que trae el juego Y ya habíamos visto que no teníamos nada más que explorar por aquí, así que no me salió el mensaje a eso, de que no se habían revelado más zonas porque lo tenemos todo hecho Así que no queda otra que terminar el mapa y a ver que nos depara este fin de mapa, a ver si tenemos otra cinemática como antes, otras escenas así interesantes O si directamente nos pasamos al siguiente y ya está, vamos a continuar, venga Que los dioses se apiaden y los demonios se los lleven Uf, como están dejando la ciudad, ¿no? Aprovechando la confusión, Mebe condujo a sus tropas hasta las mismas murallas de la ciudad antigua Cuando los defensores divisaron los estandartes de Liria, sospecharon de una trampa Pero al ver a Rayla la negra, bajaron el puente levadizo de inmediato Y no sería mejor atacar desde fuera, quiero decir, te vas a meter dentro de un asedio No sería mejor intentar abrir algún hueco o destruir las catapultas que están atacando desde fuera Mejor que meterte ahí, no sé Yo no soy mucho, no entiendo mucho de estrategia de guerra, pero yo creo que eso era lo mejor, ¿no? La ciudad antigua era un dédalo de burteles y tabernas turbias Otrora de estudiantes y hedonistas pululaban por sus oscuros callejones Ahora, soldados cansados yacían en cada esquina Mas la llegada de los lirios levantó su ánimo Guerreros de reinos hermanos se saludaron y compartieron relatos Incluso el rey de Edirn, Demaben, se alegró de recibir a los inesperados... Hombre, Demaben está ahí Lo hemos encontrado por fin Bebe, de todas las ciudades sitiadas del mundo venís a la mía ¿Habéis venido a rescatarnos? Para ser sincera, he venido a que me rescatéis a mí Buen momento para venir para eso, ¿eh? Oh, sí, he oído lo de Liria Una desgracia, qué traición Sin embargo, como habréis comprobado, las cosas aquí no son muy prometedoras tampoco Sí, ya me he dado cuenta Pensaba que combatiríamos contra las hordas oscuras Que sería una elite igualada Dos semanas Les bastaron para aniquilar el ejército que he ido construyendo durante toda mi vida Alteza No sé lo que deparará el destino Si veremos el final de esta guerra con vida Pero debo decir que os admiro ¿Eh? ¿Eh? Evacuasteis la ciudad Pero vos os quedasteis Lucháis hasta el amargo final Como un héroe Por supuesto Un rey debe dar ejemplo al fin y al cabo Sobre todo en la guerra Venga, me ha hecho una partida de buen hombre Bien, ahora que estamos solos ¿Qué está pasando aquí? Se ha quitado en medio a Reynard ¿Qué? ¿No has oído? Estoy defendiendo mi capital como un héroe Uff, hay algo que no sabemos, ¿no? Dema, Ben, por favor No me lo trago Nos conocemos desde hace mucho A ver, ¿por qué te has quedado? ¿Tendrán más algún tipo de trato para que no le hagan nada a él o algo? Ah, Ben Tan fiscona como hermosa ¿Ves ese edificio? El de allí ¿El burdel? ¿El corsé carmesí? Exacto Pues, promete no reírte Soy uno de sus clientes Uno fiel de hecho Una de las chicas Demareta Es maravillosa Me hace sentir joven de nuevo Un joven estúpido Para ser exactos Dema, Ben, estamos en guerra y... Déjame acabar Demareta se quedó preñada Hace justo nueve meses ¿Ahora lo entiendes? Se ha puesto de parto Uf, un buen momento, ¿eh? Un buen momento, joder No puedo dejarla así Ni puedo moverla Debo quedarme hasta que dé a luz ¿Y luego qué? ¿Invitamos a todo Milgard al bautizo? No, querida Hay un túnel secreto Bajo la ciudad Que lleva lejos De las murales Salía que algo tenía pensado En cuanto las parteras Corten el cordón Huiremos La verdad es que sí Lo está haciendo mal O sea, no... Están muriendo gente Por su hijo Bueno, sí, es su hijo Pero... Está matando un montón De vidas inocentes O lo podría a lo mejor Hacer de otra forma Mejor Que forzar a quedarse Aquí a la gente Demavet ¿Estás arriesgando Las vidas de miles de hombres Por un crío? ¿Por un bastardo? Bebe Mataría a miles de hombres Por mi hijo Sea fruto de un matrimonio o no No cambia nada Lo cambia todo Porque puede heredar el trono o no La verdad es que sí Que parecía Por la frase que le dijo antes Cuando estaba Reiner Parecía como un rey Totalmente responsable Que estaba con su pueblo Y se ha visto ahora Que es justo todo lo contrario Que lo hace un poco Por sí mismo Y por su hijo Y su futuro Pero que le da igual La vida del resto de la gente Vaya tela como ha cambiado La situación en un momento Hablas de sucesiones Mientras yo hablo De amor paternal Pero no esperaba Que lo entendieras Siempre has tenido Un corazón de hielo No me extraña que Willem ¿Que Willem qué? ¿Qué va a decir? Los cambianos nos atacan Bebe Debemos resistir Solo unas horas Haré lo que pueda Y ahora también Nos va a meter nosotros En el embrollo De tener que estar aquí metido Esperando A que parda La madre de su hijo Las compadronas Aconsejan a las mujeres En trabajo de parto Que se rodean De un ambiente De calma y serenidad De Maretta No disfrutó de esos lujos Cuando abrió los ojos Entre contracción y contracción Vea como los proyectiles En llama de las máquinas De guerra nilgardianas Surcaban el cielo Y los soldados sin vida Callan por la muralla De la fortaleza Date prisa Susurrar a su futuro bebé Date prisa Ángel mío Opcional Elimina suficiente brigada Náusica Para darle tiempo A Demabem Para escapar Carta especial Vale Bate histórica Pero no es No es corta No pone que sea corta La batalla Ojo Vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Notar cartas Vale Tienen a menos Coenron Generado brigada Náusica Recuperación 1 Ostias La brigada Náusica Es la que tenemos Que defender Para tener nosotros Las murallas Bajo nuestro lado Y de hecho Claro Tenemos el poder De la muralla Vale Esto es muy bueno De la barbacana Esta Vale Tenemos que tener Cuidado de que no lo destruyan Es que un de fuego pesado Inmóvil existencia permanente Tras cuatro turnos Al comienzo del turno Destruye la puerta del castillo Ostias Pues se la carga Se la va a cargar En cuatro turnos Porque claro Máquina jefe No puedo usar La compresión con él Con esa máquina De guerra Uy Además tenemos La moral baja Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vale Todos estos son los míos Este y este Y este es rey de amaven Ostias Pues lo que tengo Muy poco hueco de gente Con toda esta gente Que tengo aquí Apenas tengo sitio Con la tontería Resistencia permanente Contador 15 Reduce el contador En uno por cada brigada Náusica destruida Cuando el contador Llega a cero Me ve en la batalla Sueño mortal Me ve Pierde la batalla Vale Tenemos entonces que destruir Dar matar a los máximos De los náusicas Que podamos A ver lo que son Bueno pues Vamos a ver Cómo lo hacemos Fuego Puede venir bien Un herrero lirio Para más tarde Voy a quitar uno de estos Una marca Venga vamos a ir Así mismo Un poco de cara Se supone que son Tres turnos O sea tres Un daño a un enemigo Si ha destruido Genera Fuego en su fila A ver Bueno Fuego lo puedo usar Yo en realidad Brigada Náusica Cada turno Al final del turno Se mueve en la fila Hacia el rival Y reta un duelo A una unidad A la torre de la fila Vale Van a reta el duelo A este ¿No? Sería interesante Echarlos hacia atrás En realidad Voy primero A pegarle un tiro Con uno de estos Y vamos ahora A hacer así Vale Terminamos turno También podría haber hecho A Mebe Y cargarme Cierto Ha metido fuego Potencia, unidad Maquinalidad Encuentro Otraga resistencia Vale Quizás Ahora sí es el momento De pegarle De Mebe ¿No? ¿O qué? Yo creo que sí Pegamos aquí Con este Nos cargamos también a este Para que siga bajando El contador de Demo ¿Ven? Y puedo poner la marca Por ejemplo Aquí Para que esto Esto tiene resistencia Así que también Será bueno Notarlo contando Bueno Esto también tiene resistencia Es cierto Fíjate cuánto daño Un enemigo Y a dos Seguridades Yacentes Joder Se complica la cosa Vamos a meter aquí Un fuego En esta fila Vale Ya se ha cargado La Vale Vamos a ver Si podemos ganar Esta ronda O si nos van a ganar Ya Veremos A ver Vale Esto muere Por lo menos Esa gente Han caído en el fuego Vale A ver Cómo lo hacemos Pinta mal la cosa En realidad Pinta bastante mal No voy a No voy a negarlo Puedo hacer esto Y lo echo hacia atrás Y después cae en el fuego Al menos Bueno Este muere Claro Le pego un tiro También a otro Quizás Así Para asegurarme Que muere otro Al menos Esta carta Tiene resistencia Esa Vale Pues quizás Debería aprovechar Ya esta ronda La voy a perder Seguramente Pero Si Debería quitarle quizás Esta carta Ya que va a tener resistencia Igualmente Pues me la quido Para mí Ya está Y además Sale el perrete Vale Nos cargamos a ese Vale También Otro turno más Bueno En realidad Claro Tenemos que Que bajar O sea No tenemos que ganar Tenemos que Simplemente hacer eso Cierto Pues nada Si sigue bajando Esa gente Nos puede venir hasta bien En realidad Podría pasar ya En la pregunta Bueno Pero es que le sigue Haciendo daño Con la marca No Ya no tengo El de la marca Ya no le hago daño Turno cedido Espérate Que le ha cedido el turno Calla 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 Pues entonces Necesito algo Que me dé Suficiente poder Esto en realidad Con esto gano ya Vale Pues hemos ganado En principio La primera A ver si conseguimos Que Demaben Se quede Tenemos ya también El poder de Mebe Que con el poder de Mebe Podemos cargarnos A dos brigadas De esas directamente Incluso a él Al escorpión De fuego Voy a quitar este A ver si me sale Otra de fuego Ostias Gascón no es tontería Venga Me voy a quedar así A lo mejor Puedo ganar la partida Simplemente con Gascón Y ya está A ver si sacaron Las brigadas Y me cargo también A este Al escorpión Perfecto Uh verdad Cierto Claro claro Estoy sego bufando Cada vez que hace eso Genial No me voy a fijar en eso Pero es verdad Vale me cargo los de 4 Con lo cual me cargo Estos 3 Y no sé pegar tiros Aquí también Pero claro Es que esto en realidad El orden Va a ganar fuerza Con esto ¿No? Voy a jugar a Rayla Por ejemplo Nunca me cogeréis Viva Ah Vale Con esto me cargo a uno En principio Y dejo al otro tocado Y con Rayla Podría buscarme algo que haga daño Como por ejemplo Uno de estos Suficiente como para que Como para matar a otro Que es lo que quiero Quiero bajarle un punto a este En realidad Y... Ah Tengo que jugar algo No he jugado nada todavía No es cierto Juego a esto por ejemplo Venga Que seguramente ya pase turno Aunque bueno Yo creo que ya he ganado En realidad Bueno Con que juego uno más Lo mato con esto Y ya está Si creo que ya está Lo mato con esto Y a este con este Y en teoría ya de nuevo Debería escapar Si Vale Bien Bien Yo creo que lo hemos hecho bien Un mazo bastante bueno Para este tipo de combate Además El que tenemos Con sus fuerzas combinadas Defendieron Hombre Ya ha tenido Ya de nuevo Lo suficiente Para que de maretta Diera luz al hijo del rey Un niño sano Y robusto Cuando la partera Le dio el cachete Chiquió tan fuerte Que se liolló Por encima del fragor De la batalla Poco después Los defensores Salieron de la ciudad A través de un túnel Secreto Los discardianos Enfurecidos Porque entre los huidos Había no solo uno Sino dos soberanos norteños Arrasaron Aldersberg Hasta los cimientos Lo han cargado todo Gracias De no ser por ti Los demonios Nos habrían devorado Te diría que no hay de qué Pero Lo cierto es Que necesito tu ayuda Ayuda Verás Ya no tengo ejército He de replegarme Reagruparnos ¿Replegarte? ¿A dónde? El sol dorado Campa por todo tu reino A Redania A refugiarme En su corte ¿Y luego? ¿Te quedarás mirando Cómo el bufón Hace malabares Mientras Nilfgaard Reparte Edirne Entre sus aliados? Hay que hacer algo Demaben Uno debe saber Cuándo retirarse Y cuándo doblar La apuesta Nilfgaard Ha alargado el frente El invierno Llegará pronto Que les pase factura En un año o dos Atacaremos Y demostraremos Que el imperio Es un coloso Con pies de barro Eres un cobarde Eres un cobarde De Edaben Un vulgar cobarde Pero el valor solo No gana guerras Las ganan los soldados Y Nilfgaard Simplemente ¿Tiene más? No puedo Vivir así ¿Y qué vas a hacer entonces? Seguir luchando Hasta que venza O hasta que acaben conmigo Dios es Siento lástima Por tu marido El pobre hombre Debió de pasar Las canutas contigo Esa frase no No tenía mucho que ver ahora Mi petición Va en serio Demaben ¿De verdad No me ofrecerás ayuda? ¿De ningún tipo? De Keto Real Vale Les han dado una carta Les diré a los míos Que quien lo desee Puede unirse a ti Para seguir luchando Pero no te emociones Están cansados Pocos optarán Por la vía más difícil Además ¿Conoces el dicho Cuando estés desesperado Busca la ayuda De un enano? Sí Y tantos otros Pero por mucho Que aprecie La sabiduría popular En estos momentos Prefiero los hechos A ser posible Los que conciernan A mi situación Vamos a tener que buscar Enanos de aliados ¿O qué? ¿Qué te parece este? Mahakam está Una semana de camino Y en su interior Hay miles de enanos Armados hasta los dientes Bastantes para cambiar Las tornas de la guerra Pues sí No es mala idea Si no fuera por otro Los enanos son conocidos Por su indiferencia Hacia los conflictos humanos Nunca me prestarían su ayuda Ni siquiera me dejarían entrar A menos que Les muestres esto El anillo plumbeo Un símbolo de amistad Que me entregó Su anciano jefe No es que vayan a recibirte Con los brazos abiertos Pero te escucharán Y eso Ya es algo Me vendría muy bien La infantería enana Haré lo que dices O al menos Lo intentaré Bien Y para facilitar tu viaje Te guiará el mejor hombre En este caso Mujer Para la tarea Rayla Sí, Alteza Me has acompañado A Mahakam En muchas ocasiones Conoces los caminos Lleva a la reina Mebe Y a los suyos allí Será un honor, majestad Enviaré algunos mensajeros Para avisar a los enanos De tu llegada Hasta entonces Buena suerte, Mebe Tal vez algún día Bailemos sobre la tumba Del emperador Emil Ojalá así sea Ojalá sea así Joder Justo lo que he dicho Prácticamente, vamos Por supuesto Adiós, reina Bueno, al final te haces que nos ha ayudado algo Hombre, pero algo sí que ayuda nos ha dado Demaven la enviaba a Mahakam El camino al oeste estaba iluminado por el resplandor de la ciudad en llamas Y los restos de aldeas reducidas a brasas Era patente que la guerra contra Nilgar había dado un giro dramático Los desconocidos eran tratados como enemigos Y los sardinianos, habitualmente hospitalarios, les cerraban la puerta al acercarse La moral del grupo era sombría y no mejoró al avistar las primeras montañas Vagando entre cenizas Mebe se adentró en el dominio de los enanos Tercer mapa supongo, ¿no? Mahakam va a ser este tercer mapa Completa trama principal de Irving, entre las cenizas, un logro A través de senderos escarpados Raila la Negra guió a la reina y su comitiva hasta Mahakam La patria de los enanos Allí, entre los picos nevados Alguien los esperaba ¡Raila! Has traído a extranjeros Gabor, te presento a Mebe Reina de Liria y Rivia Una gran sombra cruzó el cielo El enano se tragó el resto de su saludo Pues todos alzaron la vista Para ver a un dragón planeando hacia Monte Carbón Es que el tú, Liz No asustarse, no es ninguna amenaza Dijo el enano rompiendo el silencio con educación Acostumbrado a esta inusual visión Que el tulis Y ahora, sentad el culo antes de que se enfríe el potaje Será también una carta que podemos usar Creo que el tulis es una carta de Wendt Me parece Las caras de reina Le deja a uno de piedra, eh Lástima que los lagartos se estén extinguiendo ¿No deberías preocuparte por la suerte de tus hermanos? Esa criatura podría quemar todo Mahakam ¡Qué el tulis! ¡Qué va! Lleva aquí siglos Nunca ha herido a ningún enano Alteza, ¿queréis probar? No Aunque aprecio tu oferta de un agape, buen señor ¡Ah! Nada de señor Gabor, por favor Encantado de conoceros Gabor es un lugareño notable De uno de los clanes gobernantes de Mahakam Los Ziggrim Pero no sería nuestro guía de no ser así Solo guía a los invitados importantes Un placer Como he dicho, gracias por tu hospitalidad Pero no hay tiempo para banquetes Debo hablar con tu gobernante ya Sin ofender, pero El anciano jefe, Brubber Hawk, es como un recluso Si se trata de humanos No recibe ni a los que llevan corona Pero supongo que Es decir, si escribieseis una carta ¿Una carta? Su majestad lleva el sello de Demaben Dado de forma voluntaria Ah Eso es harina de otro costal No dejamos entrar en Mahakam a muchos humanos Y por una buena razón Así que los que atraviesan la segunda puerta Van con los ojos vendados Tras entregar sus armas en la primera Pero tenéis el anillo plumbeo Dado en señal de confianza y concordia Así que os trataremos como si fuerais de los nuestros El anciano jefe está en el paso Cuidando de su rebaño Vamos para allá y podréis darle a la lengua Todo lo que queráis Aunque los lirios medían un codo más que el enano Este se movía con facilidad a través de la nieve Que lo cubría hasta la cintura Mientras que ellos resbalaban y tropezaban en las rocas heladas Meva y Rayla se quedaron atrás Para hablar en privado Gabor Siglin, otra carta Bien, bien, bien Me gusta esto que me vayan dando cartitas Tengo todavía que ver la del decreto real Aunque lo... Ah, vale Rayla, te estoy agradecido El anillo como como mano de Demaben ¿Eh? ¿Y Demaben cómo se hizo con el anillo? El anciano jefe se lo entregó en persona Por un favor o algo, ¿no? ¿No ves? Una década o tal vez más ¿Por qué? Ah, habréis oído la historia, Alteza Oficialmente Foltes de Temeria Es el soberano de Mahakam Se creyó con derecho a grabar sus tierras con impuestos Y envió a recaudadores Los enanos se sintieron despojados De modo que despojaron de sus ropas a los recaudadores Los metieron en barriles de cerveza Y los hicieron rodar montaña abajo Ah, eso provocaría la ira de Foltes, seguro Cierto, una ira terrible Formó de inmediato una expedición de castigo Estaban a punto de partir cuando Demaben disuadió a Foltes El anciano jefe le entregó el anillo como agradecimiento Ahora lo entiendo Demaben te evitó una matanza en Mahakam Majestad Demaben evitó una masacre, cierto Pero de los temerios de Foltes, no de los enanos Las fortificaciones de Mahakam Bueno, pronto las veréis Ningún humano las tomará Jamás Bien, bien, a ver si es verdad Aunque lo hemos también decidido de Airding Al final parece como ha acabado Y la gratitud del anciano No entiendo a qué se debía entonces Si los enanos hubieran aplastado a los temerios No Cuando los hubieran aplastado ¿Qué habría pasado después? Represalias contra todos los no humanos de Temeria Bruber lo sabía Así que en realidad Demaben lo salvó Una providencia excepcional La del anciano jefe Y la astucia de una serpiente Cuando habléis con él Cuidado con su siseo Y medid cada palabra Creía que detestabas a los no humanos No me molestan siempre que se queden en sus tierras Y no buscan fortuna más allá Solo detesto a los que infestan nuestras ciudades Y se humillan para acceder a nuestros gremios Cargos públicos, instituciones y ejércitos Pero algunos se hacen hueco Y se integran a la perfección Eso nunca dura Son diferentes, extraños La tensión es inevitable Y acaban apuñalando a algún humano por la espalda Esta ganaba fuerza cuando matamos a un elfo era O a un escoyatel Porque los enanos también se consideran escoyatel No sé si también en este caso Cuando si salen enanos que tenemos que enfrentarnos También se va a bufarlo Tu ayuda ha sido una recompensa inesperada Alteza Luchar codo a codo con alguien tan valiente Es un honor Al que no renunciaría de buena gana Debía guiaros hasta Mahakam Por orden del rey Demabel ¿Cómo? Debía Pero no tengo obligaciones posteriores No No, Raila, no te vayas Que tu carta me gusta No te vayas, hombre Hasta que lleguen instrucciones en pergamino sellado Serviré a vuestra Alteza Bajo vuestro mando Bien, bien, bien Bien, sí, sí, sí No, claro, claro Me complace, Raila Por supuesto En estos tiempos no puedo rechazar ayuda alguna Mucho menos la tuya Claro Una carta muy buena Es un honor Alteza En marcha Tengo curiosidad por conocer a ese anciano jefe Ese tal Brueberho Me ha asustado Pensaba que se iba a ir así por las buenas Mi señora Un mensaje confidencial para vos ¿Aquí? Sí Ah, mira, el capitán Tobias va a ser Su majestad Como os prometí Os informo de la situación en Liria y Rivia Vuestro hijo es rey Pero solo sobre el papel El verdadero poder lo ostenta en el conde Calwell Y el general Aep Dahi Por lo que he oído Ambos ambicionan Hacerse con el control exclusivo Así que el conflicto entre ellos es inevitable Pronto Nilfgaard empezará a expulsar A los campesinos De las mejores tierras de Liria y Rivia Y traerá a sus propios colonos Para reemplazarlos Vilem trata de retrasar el proceso Pero el general Aep Dahi No transigirá Rezamos por vuestro éxito Alteza Capitán Tobias Y esto informa el Mahakam La situación de Mahakam es estable No ha cambiado en siglos No hay muestras de posición interna Ni abierta ni encubierta El poder lo ostenta El anciano jefe Bruber Hook Quien gobierna en representación de los clanes Advertencia Hook es un hueso duro de roer en las negociaciones Resulta fatigoso tan solo hacer que se sienta a conversar Y tremendamente agotador convencerlo Para contraer el menor compromiso Solo aprecia Mahakam en sus habitantes Las apelaciones a cualquier otra cosa No llevan a nada Durante la presente guerra Mahakam mantiene una postura de estricta neutralidad Comercia tanto con Nilfgaard Como con los reinos del norte Vale, entonces cuando hablemos con él Tenemos que intentar Hacerle ver que estamos intentando ayudar a Mahakam Entiendo Vamos a mirar el campamento A ver si tenemos más conversaciones Sí, esto lo que quería ver Esto seguimos con la exclamación Bueno, pero ahora sí es cierto que tenemos cartas nuevas Pero la exclamación todavía está ahí bugueada, creo yo A ver si se quita ahora Mira, tenemos el decreto real Saca y juega dos unidades de ofensiva de tu baraja ¿Aleatorias? No lo dice No lo dice Lo que pasa es que en realidad Todas las cartas que tenemos de artefacto Me gustan muchísimo Quiero usar otro del talimán de hueso Para ver si realmente es como el cuerno lirio Más en movimiento, ¿vale? Quiero usarlo de nuevo Pero... Joder, es que me gustan todas las cartas Y me trae el decreto real Túneles de ofensiva Aquí quitaría la compresión Es que ofensivas ¿Cuáles tengo ahora mismo ofensivas? Esta, la del fuego Y caballería No, ofensiva no tengo demasiadas Creo que no voy a meterla La que quiero ver también es Ah, mira, esta Gabor Zing Porque ya no tengo más exclamaciones No Gabor Zing Vale, 13 de comida Despliega Genere y juega Gabor Gaunchi Izquierdo O Gabor Bolsa Sin Fonda Gabor Gaunchi Izquierdo Nano Inflige 10 daños a una unidad Si le destruye Inflige el resto de daños a otra unidad Está bien Son 15 daños Y Gabor Bolsa Sin Fonda Despliega Juga un Avalorio de tu baraja Ajá O sea, podemos entonces Hacernos un Mulligan Descartarnos un Avalorio Que los Avalorios son estos, ¿verdad? Creo que sí Podemos descartarnos con un Mulligan Un Avalorio Y jugarlo después con el Jarpen O bien hacer 10 puntos de daño Que no es tampoco nada mal, ¿eh? 10 puntos de daño es bastante Son 15 de fuerza Este lo quiero meter Si me cabe, en realidad De hecho, sí lo voy a meter Y voy a sacar a otro El de la marca En realidad es que Yo creo que sí Con el tema del fuego Los herreros y demás Vamos bien, ¿eh? Y con los daños que hacen estos Yo creo que vamos bien Y ahora con Gabor este Que también hace bastante daño Tenemos un mazo de mucho daño, la verdad De hecho, no sé yo Bueno, sí Iba a decir que no sé yo Si esto en realidad Iba a ser un poco overkill Y vamos a matar mucho a una unidad Pero en realidad dice que O sea, si lo destruye Y inflige el resto a otro O sea, mientras suben más de 10 de fuerza Aunque sea entre dos unidades Va a ser rentable este Sí, vamos a probarlo Me gusta Y este, si no recuerdo mal Creo que es el otro desarrollador De CD Projekt Red El que también sale a veces Con el director No sé que el que era El arquero ese Creo que es este Vamos a ver Que tenemos por aquí Conversaciones Bueno, tenemos también Mira, sigue la exclamación ¿Os veis? Sigue la exclamación Y en realidad no tengo Ninguna carta nueva Ya No sé que se ha quedado Eso ha buqueado directamente Vamos a ver antes que nada Que otras cosas tenemos aquí Para construir Lo tenemos ya todo desbloqueado Requiere un 25% Hostia, pues un 25% es bastante Si un 10% ya se notó Un 25% va a ser Vamos Esto no lo compramos la otra vez Reduce el coste de Creación de unidad El 25% Cada unidad obtiene Uno de armadura Al comienzo de la batalla Hostia, es que bueno, ¿no? Y dos de armadura Hombre, no suma fuerza Hostia, pero fijaos Lo que vale de madera, ¿eh? La madera en realidad Es el punto débil Que tenemos ahora mismo Es lo que más nos está costando Y aumenta el límite a 300, ¿vale? De momento el límite Hostia, de 200 a 300 O sea, me estás diciendo Que ahora vamos a tener cartas Entonces nos van a dar cartas Cada vez más caras Porque en cuanto a coste Vamos bastante bien En cuanto a coste No estoy teniendo muchos problemas Vale, esto ya lo teníamos A ver, nos dan aquí Caballería, Liria Vale, mira El tamborillero mejorado Hostia, esto ha cambiado Juega en la primera unidad de tu baraja Si es una unidad de ofensiva Repite esta habilidad Hostias Esto parece un mazo Solo o con muchos ofensivos Mejor dicho Puede ser también muy bueno, ¿eh? En realidad Puede ser muy bueno esto Claro, pero sería cambiar el mazo Por completo No sé si ahora no empezarán a dar Cartas de enanos y cosas así Y nos darán cartas ofensivas No lo sé Pero el mazo que llamamos ahora mismo Me gusta No lo sé, ya veremos Caballería, Liria, el leal Juega una copia de esta unidad de tu baraja Hostia, pues esta media está bastante bien, ¿eh? Para limpiar mazo Además son 10 de fuerza Que tampoco es ninguna tontería Y además La habilidad de leal Se puede jugar más de una vez O sea, si tenemos uno Jugamos el leal Y aguantamos otros 5 turnos Y volvemos a jugar el leal Si tenemos 4 Vamos a jugar los 4 Entiendo yo Esto es el jinete gris mejorado Cuando no he liado diferentes jugadores Además de los muevedores Se puede... Ah, lo potenciaban 3 Antes lo potenciaban 1 Y eran menos fuertes Creo que eran 5 Hostia, pues... Joder, la verdad es que la mejor de las cartas Están bastante bien, ¿eh? A ver esta Las quenete... Ay, se me ha ido el ratón Las quenete, lirio, fervor Fervor era... Que se podía jugar Que prisa, creo No podía jugar la habilidad de leal De orden Leal obtiene una carga Y por orden Inflige uno daño a un enemigo Y a todos los enemigos Con el mismo poder Hostias Esto puede venir muy bien Combinado con lo de Mebe En realidad, ¿eh? Zapador, ririo, inflige 4 daños en unidades Y la... Hostias Esto me... Joder, todas las cartas de aversión brutales, ¿eh? Antes esto hacía 2 Y la destruía la repetías Pero ahora hace 4 O sea, es que esto puede ser Una auténtica burrada, ¿eh? Puede limpiar la mesa Haiduki, lirio O te hago una carga A las unidades adyacentes con orden Bueno, esta no me... No sé Es que el orden no lo estoy usando mucho En realidad Jauria de espala Si inflige 5 daños en una unidad Si está en una fila Con fuego Inflige 5 de daño A todas las unidades de la fila Hostias Esto combina muy bien Con lo del fuego Que tenemos en realidad, ¿eh? La caballería mejorada Marca una unidad cada turno Le hace 2 de daño En vez de una Vale Aumenta el daño El hondero Mueve 3 cartas Ah, espérate El hondero ya no es cuando entra en juego Es una habilidad de orden Y tiene fervor O sea, podemos jugarlo más adelante Si queremos Mueve 3 cartas A la otra fila le inflige 4 O sea, en vez de 2 4 Ha aumentado el daño Ha mejorado también bastante Y nos queda por ver Esto último puesto comercial Te permite intercambiar oro por madera O reclutas así como madera por oro Perfecto Pues esto nos hace falta Pero para ello tenemos que hacer esto Primero Podríamos hacer esto Y después esto Si nos vemos un poco La tesitura de que nos hace falta mucho la madera Vale, vamos a ver por aquí, por ejemplo Ladrón de caballo Restricción O de la otra vez le he dado al ratón Despliegue Marca una unidad Tras este turno Al comienzo del turno Intercambia su poder Con el poder de esta unidad Bueno Para un mazo que estamos llevando Que es de hacer daño Quizá no vaya muy bien Para otro tipo de mazos, sí El espía Puede tener esta unidad Con el poder combinado De las unidades adyacentes Vale, creo que el espía normal Si no recuerdo mal Era solamente de un lado Ahora son las dos Alquimista Orden Establece el poder de una unidad En la unidad de su izquierda Vale, esto en realidad Creo que antes era igual Pero antes era cuando entraba en juego Ahora es en orden O sea, lo puedes usar cuando tú quieras Me parece que este es el cambio que ha tenido Y creo que también es más fuerte Sí, claro Ah, mira, claro Este es el alquimista normal Efectivamente Es despliegue Y este es el alquimista mejorado ¿Veis? Duplica el daño O sea, la fuerza, digamos Y se pone como orden En vez de como despliegue Y tiene fervor también Vamos a ver este Este... Ah, nos mejorará el... Ah, no El error del unido aparecido No se mejora Lástima Barrera de carro mejorado Inflige a todas las unidades de una fila Un daño igual a la armadura De esta unidad Y luego pierde toda la armadura Obtiene una de la armadura Cada vez que aparece Una unidad en esta fila ¿En qué se diferencia Esto del básico? Ah, que empieza con dos de armadura Cierto El básico no empieza con armadura Bueno, no está mal Pluteo O pluteo Marca un aliado Cuando se es destruido Muévelo a la mano En lugar del cementerio Y luego se destruye Se destruye esto Bueno, si quieres protegerte de alguien La erudita mejorada Elige un aliado de bronce de tu mano Desde el campo de batalla Añade dos copias a la baraja Luego potencia todas las copias De la unidad en la mano La baraja y el campo de batalla En dos Esto combina muy bien Con la carta que vimos antes Con leal saco una copia O con el... O con esta O con el... Piquero ribio Esa carta combina muy bien La verdad es que se pueden hacer Muchas combinaciones de mazo Está bien Y por último tenemos Onagro, ribio Máquina, fervor Influye este daño en un enemigo Cargas dos Cada vez que un aliado Es destruido Tiene una carga Bueno, si vamos a jugar Un mazo de sacrificar Bicho puede estar bien La trampa mejorada Establece como poder De cada unidad de la fila La media de cada unidad De toda la fila Si la media es de tres O menos Destruye a todas las unidades De la fila Incluye a esta unidad Vale, puede matar a gente Antes no mataba a nadie Antes solo ponía La... O sea, la... La media de... Fuerza, digamos La trampa de foso Influye tres daños A todas las unidades Son tres Uf, pues he visto Muchas cartas interesantes No sé en realidad Por dónde tirar, eh No lo tengo nada claro Vamos a ver las conversaciones Uf, tenemos conversaciones Con mucha gente Vamos a ir de aquí para acá De izquierda a derecha Venga No dicen nada, Isbel Disculpad Estaba en las nubes ¿Necesitáis algo? Te noto inquieta Desde que dejamos, Edir ¿Va todo bien? En mi vida He presenciado muchas guerras Todas horribles Pero lo que el ejército Imperial hizo en Edir Fue... Imperdonable Esa es su naturaleza, Isbel Claro Quieren repetir La masacre de Zintra Pues ya sabes Ayúdanos a luchar contra ellos Bien, hombre Sí No pares tus poderes Solamente con cursos de curación Y en Sodden Entonces sabes de lo que son capaces Después de Sodden Me prometí no participar En ninguna otra guerra Tanto sufrimiento y odio Tantas muertes absurdas ¿Muertes absurdas? Nuestra gente ha sacrificado sus vidas En defensa de su tierra Y de sus seres queridos Quiero creer que existe otro camino Uno mejor Lo siento, mi señora Necesito ordenar mis pensamientos ¿Se va? No os preocupéis por mí Llevaré a cabo mis tareas Como siempre Antes dijiste Que has hablado mucho Con mis soldados Me gustaría conocer los detalles ¿Conocéis al cabo Larkin, mi señora? ¿Al capitán Oisin? ¿O al centurión Tigan? Supongo que ella sí Pero yo no Claro que los conozco Son de mis mejores hombres Y me sirven con lealtad Desde hace muchos años Pero ¿Sabéis que el cabo Dejó atrás a su hija Recién nacida Cuando partió con vuestro ejército? Su mujer estaba en trabajo de parto Cuando disteis la orden de marchar Aún no ha podido conocerla El capitán No tiene mujer ni hijos Pero lleva cinco años Sin ver a su hermano Nunca le han dado un permiso Las órdenes de vuestro general Odo Siempre han sido demasiado importantes Déjame adivinar Ahora me dirás Que Tigan abandonó A su madre enferma Por mi culpa No, mi señora La familia del centurión Fue asesinada Por los hombres del conde Caldwell En represalia Por unirse a vuestra rebelión Acaba de conocer la noticia Joder Suficiente Entiendo por dónde vas Pero aunque les ordene Regresar a casa No me escucharán Saben que mientras Nilgar ocupe su país No tendrán casa A la que regresar Debo irme El deber me llama Por supuesto Pues sí A ver Reinar ¿Qué te llevas con Gascón? ¿Qué tal Reinar? ¿Cómo te llevas con Gascón? Regular, ¿no? Entiendo Bueno Podría decirse Que hemos establecido Cierto modus operandi Alteza Bueno, algo es algo ¿Cuál? Yo no me meto en sus asuntos Ni él en los míos Preferiría que mis comandantes Colaboraran entre ellos Mi señora Es un bandido inmoral Ah, Reinar Era un bandido Siento discrepar Sí Dejó a un lado Sus actividades delictivas Por el momento Pero sólo por conveniencia Gascón no ha cambiado No tiene una pizca De honor Ni dignidad Pero tiene una unidad De hombres armados Sin los cuales No sobreviviríamos Cierto He de admitir Que en la jauría Hay grandes guerreros Sólo temo Que se nos echen al cuello Cuando menos lo esperemos No espero que no, ¿no? No creo, hombre Es hora de que me vaya Confío en Gascón En cierto modo Nos ha salvado la vida No tendría sentido Que nos haga algo, ¿no? ¿Te favorita? ¿Qué tal te llevas con Reinar? ¿Qué dice este? Como el perro y el gato ¿Lo pillas? ¿Cómo me llaman? Lo pillo Es más fácil entender tus bromas Que reírse con ellas Para vos Altísima e ilustrísima majestad Seguro ¿Vas a responder a mi pregunta? Nos llevamos porque tenemos que hacerlo Aunque sería más fácil Si se sacara la lanza del culo Y que lo digas ¿Qué has dicho? Nada, nada Es hora de que me vaya A ver que lo dice Gabor Tengo que hablar con vuestro intendente ¿No puede beber ese pies de cabra Que sirve en el comedor? Bueno A Reinar no le gusta Que los hombres beban mucho Seré franco, mi señora Reinar debería sacarse El palo del culo No que ha dicho el otro Tengo una propuesta Puedo organizar una entrega Del mejor hidromiel Y la mejor cerveza De los enanos Confiad en mí La moral de los hombres No será un problema Cuando tengan la panza Bien calentita Venga, vamos a Vamos a hacerlo Bien pensado Porque a él también viene el nombre La moral sube, ¿no? Eso es Perteneces al clan Tigrin, ¿verdad? Me suena el nombre Uno de los tuyos mató al dragón Ogrist Hombre Sí Habláis de Jarpen Primo Jarpen Tigrin Dejó a Mahakam cuando yo todavía era un mocoso Es un enano decente Pero nunca pudo amoldarse a nuestros principios y leyes fundamentales Aunque he de admitir que hay tantos Que se te salen por las orejas ¿Tan malo es? Hum, digámoslo así En la sociedad humana no se puede robar, montar follón, matar, lo normal Pero en Mahakam tenemos leyes hasta de cómo trenzarse la barba Aparte de eso, no puedo quejarme A los Tigrin nos respetan, tenemos las necesidades cubiertas Aunque a veces tengo mis dudas ¿Qué tipo de dudas? No os haré perder el tiempo, no quiero molestaros De todas formas, es mejor hablar de estas cosas con una pinta fría O un barril entero Quiero saber más cosas de vuestro anciano ¿Qué puedes contarme sobre él? Es un malnacido cabezota Terco como una mula Pronto lo descubriréis Aparte, no es tan fiero como lo pintan Ha tenido a los clanes bajo control durante 200 años Que no es moco de pavo, todo se ha dicho ¿Y no ha habido conflictos entre ellos en todo ese tiempo? Estaréis de broma Se lanzan a la yugular entre ellos a todas horas Los Breckenrick detestan a los Chivai Los Dalvers les sacarían los ojos a los Hawk a la menor oportunidad Y nosotros Bueno Odiamos a los lameculos de los Ooks Pero Bruber sabe cómo mantenernos a raya De no ser por él Mahakam se habría desmoronado hace años ¿Por qué? Hace cosa de siglo y medio Cuando los elfos aún libraban esa guerra inútil contra los vuestros El anciano jefe ordenó que se cerrara el paso de Mahakam De no ser por eso, habríamos acabado como los elfos En su lugar, esperamos a que lo peor pasara Hasta que fuera seguro abrirlo de nuevo para estirar las piernas Lo recuerdo Desde entonces, la industria ribia no ha levantado cabeza Con el debido respeto a Alteza Vuestro trabajo de forja es una basura No nos culpéis porque se prefieran las mercancías enanas Es un principio básico de mercado Gracias por la información, Gabor Seguiremos con esta conversación más tarde No hay problema Nos vemos, Alteza Vale, a ver qué nos dice Aquí es Xavier Xavier, ¿no quieres volver con tu rey? No, mi señora Prefiero luchar en el frente Con vos Bien, bien ¿Y tu hogar? Rosberg precisa ingenieros para la reconstrucción No me queda nadie en Rosberg Solo me queda la venganza Comprendo Tengo otros asuntos que atender Como deseéis, mi señora Vale, ¿me queda Raila solo? Sí ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Podéis, mi señora Pero no os garantizo una respuesta Verás Ante esa pregunta se me han contestado La respuesta de Raila Masacró a mi gente Y volvió a mi hijo en mi contra Pero Todo el odio que les profeso Palidece En comparación con tu entusiasmo Por matar a todo guerrero Escollatel Pero lo que digo Los Escollatel también se consideran los enanos, ¿no? Todavía no he oído la pregunta O solo se refiere a los elfos Yo entiendo que Escollatel son ambos Hostia Lo que me convierte en cuarterona Vivíamos en una pequeña aldea Y todos conocían a mi familia Me insultaban Me pegaban Me escupían ¿Sabéis por qué? Porque temían a los ardillas No podían defenderse de ellos Y pagaban su miedo y su vergüenza conmigo Los Escollatel siembran el odio y el terror por todas partes Y nada cambiará mientras su patética rebelión continúe El motivo por el que Demaben defendió Aldersberg con tanto ímpetu Me sorprendió A mí no El rey acudía a ese burdel cada vez que visitaba Aldersberg Lo cual hacía muy a menudo Le advertí que algún día su serpiente envenenaría a alguna de las chicas Pero no me escuchó Vaya, veo que Demaben no te ocultaba sus asuntos personales No tenía elección Fui su guardaespaldas en tiempos de paz Lo acompañaba a todas partes Y lo veía todo Mi rey disfruta de... Los placeres de la vida Pero satisfacer sus caprichos no ha mermado su destreza para gobernar el reino Tengo que irme Hablaremos más tarde Bueno, mira... ¡Eh! ¡Este es el perrete! También tenemos aquí al perrete con nosotros No había dado cuenta hasta ahora No sé si lo han puesto hasta ahora nuevo El perrete no podemos hablar con él, ¿no? Si picamos... ¡Ah, sí! Hace algo Un sonidito Vale Pues... A ver... Salimos del campamento A ver cómo es el mapa de Mahakam Vale, estamos aquí Vale, prácticamente es un camino, ¿no? Ah, no, por aquí Por aquí se extiende un poco más, parece Y no sé si por aquí también podemos ir Ah, no, vale Por aquí arriba también sigue Vale, vale No es más extenso de lo que pensaba Pensaba que era más recto Pero no Voy a hacer como antes Voy a mirar un momento atrás A ver si por lo que sea hay algo Que haya aquí que descubrir Parece que no Y bueno Voy a dejar entonces el vídeo por aquí Aunque no he avanzado prácticamente nada más a Khan Pero sí que hemos cerrado el vídeo anterior Que la verdad es que ya digo Menos mal que no lo hice En el vídeo previo a este Porque sí que tiene cierta longitud Lo que pasa entre cada mapa y mapa Aunque también es verdad que al final Me he parado a leer todas las conversaciones Y escucharlos Pero bueno También me parece interesante Ver todo ese tipo de cosas Que nos ofrece el juego Y así que nada Ya estamos aquí en Mahakam Con el ambiente nevado Un ambiente muy cambiado Respecto a como estábamos antes de Nairin Con todo ardiendo y demás La verdad que está chulo Tengo ganas ya de empezar la parte esta A ver qué nos ofrece los enanos Y también tengo ganas De seguir mejorando el mazo Seguir mejorando Comprando cosas en el campamento Y a ver qué tipo de mazo Podemos hacernos A ver si nos dan enanos O qué cosas nos van a dar por aquí Así que nada gente Como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado el vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Thronebreaker de Witcher Tales Hasta luego gente